Muy buenos días, nos complace poder compartir con ustedes nuestro proyecto de investigación titulado Calidad de Vida Laboral del Profesional de Enfermería de la S. Hospital Universitario del Caribe desarrollado en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2019 a cargo de la enfermera Ana Costa López como investigadora principal de Eda Barreto Marrubo, Lina Palmera Tatis y Tatiana Pinedo Bolaños como investigadores Dando inicio a manera de introducción tenemos la definición que nos da el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre Calidad de Vida Laboral que la define como un proceso permanente y participativo que busca crear, mantener y mejorar las condiciones de los trabajadores favoreciendo su desarrollo tanto social, personal y laboral permitiendo de esta manera poder mejorar todos sus niveles de participación e identificación en su lugar de trabajo e identidad de esta manera favorece al rendimiento laboral, estímulo y placer de los profesionales por la labor que desarrolla lo cual va a generar aspectos positivos tanto al empleado como al empleador teniendo en cuenta las necesidades de negocio y todas las condiciones sociales, económicas y demográficas de la institución En cuanto al planteamiento del problema nos surgió esta temática a raíz de diversas investigaciones de diversas consultas donde encontramos que el personal de enfermería de la ESO Hospital Universitario del Caribe presentaba inconformidades por diversas diversos aspectos como sobrecarga laboral atraso en el pago por más de tres meses incluso hasta cinco meses y la falta de insumos para la realización de sus actividades lo cual era algo que les generaba una inestabilidad laboral no solamente al personal de enfermería sino a toda la organización y pues debemos tener en cuenta y de acuerdo a la organización colegial de enfermería que para poder llevar a cabo un buen servicio una buena prestación de servicios necesitamos necesitamos de un personal idóneo y de todos aquellos elementos necesarios como medicamentos e insumos para poder llevar a cabo pues una atención de calidad y era algo con lo que este personal de salud no estaba contando entonces entonces pues a raíz de esto nosotros nos surgió la siguiente pregunta ¿cuál es la calidad de vida laboral del profesional de enfermería de la S Hospital Universitario del Caribe? asimismo nos planteamos los siguientes objetivos como objetivo general describir la calidad de vida laboral del profesional de enfermería de la S Hospital Universitario del Caribe en la ciudad de Cartagena de Indias 2019 como objetivos específicos caracterizar sociodemográficamente al profesional de la S segundo establecer las características laborales del personal de estudio como tipo de contrato horas de trabajo semanales y número de trabajos y las áreas de hospitalización y cuidado crítico y como tercer objetivo específico describir las dimensiones de la calidad de vida laboral que serían el soporte institucional para el trabajo la seguridad para el trabajo la integración al puesto de trabajo la satisfacción por el trabajo el bienestar logrado a través del trabajo el desarrollo personal del trabajo y administración del tiempo libre en cuanto a la metodología tenemos que como tipo de estudio de la investigación se utilizó un estudio descriptivo en cuanto a la población y muestra se trabajó con toda la población profesional que correspondía a 94 enfermeros de tipo contrato fijo y 6 de tipo disponible para un total de la muestra de 100 profesionales de enfermería siendo la muestra tipo censo en cuanto a los criterios de inclusión tuvimos en cuenta que los enfermeros debían tener más de 3 meses de estar laborando en la S Hospital Universitario del Caribe y como criterios de exclusión que los enfermeros que pues no se que se encontraran en licencia de maternidad o en alguna incapacidad médica o bien que no se encontraran dentro del tiempo establecido para la recolección de los datos en cuanto a las técnicas y procedimientos para la recolección de los datos pues utilizamos fuentes primarias abortando de manera directa a todo el profesional de enfermería teniendo en cuenta que estos cumplieran con los criterios de inclusión ya previamente establecidos seguido de esto pues aplicamos el consentimiento informado para que quedara un aval de que estos participaban voluntariamente luego se hizo la aplicación de las encuestas para finalmente hacer toda la consolidación y análisis de la información obtenida tuvimos en cuenta en cuanto a las consideraciones éticas la declaración de Helsinki artículos 20 21 y 22 código de ética de enfermería de Colombia ley 911 de 2004 y el parágrafo a del artículo 11 de la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 del ministerio de salud pública el instrumento que utilizamos para llevar a cabo nuestra investigación tiene como nombre CBT Goizalo que este instrumento nos permite medir la calidad de vida en el trabajo este instrumento tiene una validez de contenido de 0,93 fue elaborado y validado por González R y se encuentra estructurado con 74 ítems y 7 dimensiones distribuidas en estos 74 ítems continuando con las características del instrumento este establece como patrón una interacción múltiple entre el individuo y su entorno en donde se pueden conjugar tres planos en el primer plano podemos agrupar todos aquellos aspectos que van relacionados con la vida privada del trabajador y del exterior que aunque no pertenezca a su ámbito de trabajo influye notablemente en él las dimensiones que aquí se identifican son las de desarrollo personal del trabajador la de administración del tiempo libre con aspectos que van desde los logros las expectativas de mejora en el nivel de vida reconocimiento personal convivencia y cuidados con la familia entre otros en el segundo plano tiene que ver con el individuo y su relación inmediata con el trabajo así como con la relación del trabajador y los otros miembros del trabajo que constituyen un factor central de la salud personal y de la organización estas dimensiones que en su conjunto retoman estas condiciones son la desatisfacción con el trabajo la del bienestar logrado a través del trabajo ya en el tercer plano las dimensiones que abordan este aspecto están más relacionadas con el propio objeto de trabajo aquellos que componen un entorno particularmente importante en cuanto al soporte institucional para el trabajo seguridad en el trabajo la integración del puesto de trabajo dimensiones que por sí solas se ven identificadas en el instrumento entrando en discusión del resultado a lo referente de las variables sociodemográficas de la población investigada vemos que el sexo predominante fue el femenino con un 95% esto coincide con lo encontrado por Rivera en su investigación donde prevalece el sexo femenino con un 67% Peña en su estudio también el sexo que más predominó fue el femenino con un 82.9% estos resultados van asociados desde la antigüedad donde se ve la mujer como la figura del cuidado el instinto maternal innato y natural que estas van unidas a las cualidades intrísticas femeninas como paciencia ternura empatía entre otros que se consideran necesarias para el cuidado de la persona enferma en cuanto al clima laboral en general en relación a los resultados obtenidos la gran mayoría el 91% mostraron una calidad de vida laboral media el 1% en estado de vulnerabilidad y solo el 8% con alta calidad de vida de acuerdo a las 7 dimensiones que fueron evaluadas con la escala CBT asimismo Peña Rieta en su estudio con el personal de enfermería del primer nivel de atención mostraron que la calidad de vida del profesional de enfermería fue de parámetros de satisfacción por debajo del 40% indicando una vulnerabilidad a riesgo del desequilibrio en la calidad de vida en el trabajo en más del 30% en todas las dimensiones asimismo García en su estudio de calidad de vida en el trabajo con el personal de enfermería y médico de una S de Bogotá se encontró que la calidad de vida en el trabajo de los profesionales de la salud fue globalmente percibida como baja encontrando que en cada una de las 7 dimensiones evaluadas de estos pocos lograban obtener un puntaje medio continuando con la dimensión del soporte institucional para el trabajo se encontró que el 15% mostró puntuación alta por otro lado se muestra que el 7% de los enfermeros obtuvo una puntuación baja y el 78% puntuación media indicando que estos encuentran algo satisfechos en relación al soporte institucional para el cumplimiento con el trabajo resultados que se asimilan al estudio de Rivera y de Lara donde el 73% de la población de estudio se ubicó en el nivel medio y el 27% en el nivel alto de acuerdo a la dimensión de administración del tiempo libre solo el 2% de los enfermeros obtuvo puntuación alta el 16% firmó puntuación baja y el 82% una puntuación media indicando sentir algo de satisfacción con la administración de su tiempo libre en comparación al estudio de Garcés calidad de vida en el trabajo de profesional médico y enfermería de una empresa devota al tener en cuenta las dimensiones de soporte institucional para el trabajo y de administración del tiempo libre se evidencia una percepción baja respectivamente del 60% y del 91% destacando que solo una persona obtuvo un valor alto en ambas dimensiones por consiguiente la dimensión de administración del tiempo libre mostró una puntuación baja asimismo lo encontrado por Quintana demostró que solo el 90.9% de los licenciados en enfermería presentan un nivel bajo en la dimensión de la administración del tiempo libre y que solo el 0% un nivel alto lo cual indica que la población de estudio está careciendo de tiempo adecuado para compartir con la familia recreación o actividades de ocio que fortalezcan el bienestar logrado a través del trabajo en el segundo paso la dimensión seguridad en el trabajo de esta investigación se encontró que solo el 2% de los enfermeros se encuentran satisfechos el 16% arrojó puntuaciones bajas el 82% una puntuación media indicando que se encuentran algo satisfecho con la seguridad que le brinda la institución dato que se difiere por lo encontrado por Quintana M en el cual el 54.5% de los licenciados en enfermería mostraron un nivel alto de seguridad en el trabajo y el 7.3% un nivel bajo en el estudio realizado por Rivera y Lara diferente a lo encontrado en este estudio referente referente a la dimensión de seguridad en el trabajo esto se mostró que el 100% de personal de enfermería obtuvo un puntaje que corresponde al nivel bajo Granero en su estudio expresa que en el área de organización entorno material y prevención de riesgo los enfermeros presentaban inconformidades con las instalaciones los equipamientos y los recursos materiales y técnicos donde estos mismos proponían la modificación de esta área para la mejoría de la organización los cuidados la seguridad el confort la eficacia la eficiencia y la calidad por lo tanto se usa una eficiencia en cuanto a posibles acuerdos en relación al salario remuneraciones y bonificaciones pudiéndose presentar en estos problemas de salud a raíz del estrés causado por las dichas problemáticas de acuerdo a la dimensión bienestar logrado a través del trabajo en este estudio se presenta que el 29% de los enfermeros mostró puntuación alta el otro 71% arrojó puntuación media mostrando algo de satisfacción con el bienestar logrado a través del trabajo similar a lo encontrado en la investigación realizada por Vilca donde 35 puntos del personal de salud manifestó una media calidad de vida laboral y el 36.9% tuvieron una puntuación baja el 27.4% una alta calidad de vida laboral resultados que se asemejan a los obtenidos del estudio de Rivera y Lara en el cual el 73% del personal de enfermería indicaron tener una media calidad de vida laboral y el otro 27% manifestó un puntaje alto relacionado con esta dimensión estos ambos estudios se sitúan en un nivel evidenciándose el riesgo de vulnerabilidad destacando que este estudio se realizó en una institución pública mientras que la otra investigación fue realizada en una empresa de carácter privado lo que quiere decir que el tipo de instituciones no repercuta en el grado de bienestar logrado a través del trabajo percibiéndose para ambos poblaciones que no está del todo satisfecho con el proceso adquirido tanto en la parte laboral como el personal así como su dotación en la parte física y mental lo anterior guarda relación con lo planteado por Granero en su estudio donde los profesionales de enfermería están ubicadas en el área de organizaciones y entorno social manifestaron que deberían reconocer las competencias y el valor profesional que estos aportaban como la responsabilidad que asumían en la hora de realizar el trabajo o el esfuerzo realizado día a día debido a la falta de apoyo la valoración respeto y reconocimiento de los compañeros fundamentalmente de los médicos pero también de la institución y del personal directivo en cuanto a la dimensión de desarrollo personal encontramos que el 11% de la población obtuvo puntuación alta el 1% arrojó puntuaciones bajas indicando insatisfacción con el desarrollo personal el 88% de los trabajadores mostró puntuaciones media de acuerdo a esta dimensión resultados que van alusivos con los datos obtenidos de Peña en su estudio donde el 86.2% de los profesionales de enfermería sentían un desarrollo personal medio mientras que el 13.8% lo percibía como alto asimismo Quintana en su estudio halló que el 54.5% de las enfermeras se ubica en un nivel medio en 9.1% en un nivel alto y el 36.4% en nivel bajo de desarrollo personal esto denota que estas personas carecían de seguridad en el cumplimiento de sus logros y objetivos por lo que no estaban del todo satisfechas con la salud física y mental de acuerdo a este desempeño en el ámbito laboral y en general seduce que estos mantienen unas buenas relaciones entre compañeros de acuerdo a la satisfacción por el trabajo podemos ver o observar que el 24% de los enfermeros obtuvo puntuación alta en el 1% puntuación baja y el 75% obtuvo puntuación media indicando que esta población se encuentra algo satisfecha con las diferentes actividades relacionadas o realizadas en su trabajo mientras que Quintana en su estudio plantea que el 50.9% se ubicó en un nivel bajo de satisfacción por el trabajo el 9.1% en el nivel alto y el 40% en el nivel medio de satisfacción asimismo Peña en su estudio indica que el 89.2% de los profesionales de enfermería tienen una alta satisfacción por el trabajo y solo el 1.5% percibe una satisfacción baja por lo tanto se evidencia que los enfermeros se sienten respaldados económicamente y socialmente por su trabajo que pueden suplir las necesidades básicas el sustento de la familia aunque se resalta que la mayoría de la población no se muestra del todo satisfecha con el trabajo es por esto que la puntuación media muestra como el valor más alto lo que quiere decir que hay un riesgo de desequilibrio en relación a esta dimensión de ahí la necesidad de enfocar de una manera general todos aquellos aspectos que puedan afectar el bienestar del trabajador en cuanto a la última dimensión encontramos la de integración al puesto de trabajo en este estudio el 23% de los enfermeros mostró puntuaciones altas el 1% de la población arrojó puntuación baja y el 76% obtuvo puntuación media mostrando algo de satisfacción con la integración al puesto de trabajo resultados que se asimilan con el estudio de Vilca el 39.2% del personal tuvieron una media calidad de vida laboral el 29.8% se ubicó en el nivel bajo el 31% tuvieron una alta calidad de vida de acuerdo a la institución pública donde elabora datos contrario que se encontró con Quintana en su investigación donde el 45.5% del personal de enfermería se ubicó en un nivel bajo el 30.9% en el nivel medio y el 23.6% se ubicó en el nivel alto en el mismo modo Granero en su estudio planteó que los enfermeros manifestaban una falta de apoyo respeto valoración y reconocimiento desde la institución la gerencia la dirección y los mandos intermedios aquí donde una enfermera afirmaba que se debe valorar el trabajo que se desempeña tanto por parte del usuario como de la institución eres un número y tu situación personal no cuenta no se valoran los sacrificios que pueden hacerse por la empresa y otras decías que le gustaría sentirse más valorada por la organización y que se promuevan la participación e implicación en el servicio en general opinaron que sería necesario que las organizaciones valoraran más su trabajo y las trataran mejor la gerencia apoyara el proyecto y el liderazgo de las enfermeras la dirección las escuchara las valorara y diera y las hiciera participar en las decisiones que se tomaban de acuerdo para las decisiones que se tomaban para la mejoría de su calidad de vida laboral lo interior implica que se puede ver limitada la capacidad de resolución de conflictos entre compañeros esto afectando de tal manera el clima laboral su dificultad a la hora de trabajar en equipo y el asumir retos que se desempeñe en el área laboral finalmente se puede concluir que los enfermeros que laboran en el hospital universitario del caribe se perciben con una media calidad de vida laboral esto resulta en la evaluación de cada una de las siete dimensiones propuestas en esta investigación en la que se ve reflejada la insatisfacción por parte de los trabajadores en consecuencia estas carencias interfieren en el desarrollo laboral y por ende disminuye la calidad en el trabajo se evidenció que el sexo predominante fue el femenino indicando así que la profesión de enfermería tiene una relación directa con la mujer y aún así no omitir que los hombres también son capaces y tienen capacidades de cuidar se asocia a la profesión de enfermería con el arte de cuidado innato del sexo femenino en relación a las dimensiones evaluadas en esta investigación se destaca la dimensión de seguridad en el trabajo y la administración del tiempo libre como las más vulnerables en riesgo de desequilibrio de la calidad de vida laboral esto se debe a los varios factores que influyen como la falta de remuneración por su trabajo la oportunidad de mejora y de satisfacción con su disfrute personal y familiar de acuerdo a la dimensión bienestar lograda a través del trabajo se reflejó valores que apuntan a una mejor calidad de vida en relación a los resultados obtenidos de las otras dimensiones evaluadas lo que nos permite concluir que el personal de enfermería en cuanto al desarrollo de su profesión es la principal fuente de ingresos económicos y que aún con diversas dificultades en relación de sus actividades esto consiguen a través de ellos el fortalecimiento para suplir las necesidades básicas personales y de su hogar en cuanto a las dimensiones evaluadas en esta investigación estos arrojaron una calidad de vida media lo cual nos permite concluir que es necesario seguir con la supervisión y manejo de los diversos factores que pueden influir en el aumento o disminución de los valores obtenidos durante la evaluación con el fin de que de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida laboral de los enfermeros y que a su vez puedan seguir laborando por la calidad y el reconocimiento de su institución es así como esta investigación resulta de gran importancia puesto que esta demuestra una visión de los factores que van a influir en el bienestar de una persona y su relación directa con el desempeño laboral así como también la importancia de seguir investigando sobre la calidad de vida laboral independientemente del tipo de institución ya sea esta pública o privada y que a su vez esta sirva como base fundamental de investigaciones para otras disciplinas para finalizar con el estudio pues tenemos las recomendaciones gracias a esta investigación podemos recomendar lo siguiente se considera necesaria la realización de estudios que permitan ampliar aspectos relacionados con la calidad de vida laboral de los enfermeros dado que no se encuentran una evidencia bibliográficamente amplia para abordar esta temática de vital importancia a partir de los resultados obtenidos en las dimensiones evaluadas anteriormente surge la necesidad de poner en prácticas instrumentos que nos permitan visualizar o conocer factores que repercuten en la calidad de vida del trabajador de enfermería también importante implementar programas que incluyan las actividades que vayan en pro del bienestar de los enfermeros que les permitan manejar el estrés mejorar sus relaciones laborales buen manejo del tiempo libre y de las actividades del ocio y finalmente crear mecanismos que procuren el interés de los superiores para con el personal que elabora con el fin de mejorar su rendimiento y así la resolución de conflictos internos muchas gracias gracias